Buenas gente como están, sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, aquí su servidora y amiguelte de los contenidos de links y en esta ocasión los decks que han llegado a Endymax en la comunidad Voy a estar subiendo esto el 15 de septiembre y ya todavía hay tiempo para llegar a Endymax y aquí están unas buenas opciones Esta sección está hecha por ustedes gracias a su participación en el Discord que por cierto si no te has unido al Discord que estás esperando mi rey en la descripción está el link directo al servidor Y sin más preámbulo vamos a ver estos decks Había mucho pero que mucho Black Luster Soldier así que si tu deck no aparece aquí una disculpa solamente escogí dos de ellos porque realmente había muchos Aunque no es de sorprenderse, la verdad es que el deck Black Luster Soldier yo sé que yo dije que era puro humo y no sé qué Todavía lo mantengo, lo mantengo, pero lo cierto es que es un deck funcional, es un deck que tiene lo suyo Es que realmente la skill Between Light y Gantarnets es una grosería, o sea, les hace todo el trabajo con esa sopa en el cementerio para que remuevan y hagan de todo Pero hay varias formas de jugar Black Luster Soldier, una de ellas es con Magistus como están viendo en esta receta Justamente el dueño les comentaba que le ayudaba ya sea a arreglarse la mano o a baitear staples Pero es que si, la gente cuando vea el Magistus se ve obligada a gastar staples, su Wukomun, su Warning Points, su lo que sea Y eso les ayuda bastante porque los Black Luster Soldier como están no tienen protección Entonces esto está muy bueno en esa situación Y me llama la atención y vale la pena destacar esto de que en una de las recetas lleva Lancea Y es que Lancea en este formato creo que está bien Porque justamente Lancea frena por completo a Black Luster Soldier Y le causa problemas a los Tengi que también se andan viendo mucho por ahí Entonces no es una mala staples Pero bueno, Black Luster Soldier definitivamente es una buena opción para llegar a Endy Max Y que no falte lo Burning Abyss que realmente es un deck que desde que salió ha dado de que hablar Claro, conforme ha ido pasado el tiempo le han ido añadiendo algunas cosas como el Rhino que les da protección y ventaja La Bea que también está, o sea, la Beatriz es una super carta No solamente se usa en Burning Abyss sino que es tan buena que se puede usar en otros decks Entonces Burning Abyss tiene bastante forma de dar disrupción y de poder enfrentarse al metajuego Se puede dar el lujazo llevar staples como Huntress, mejor dicho como lo que es el Diddy Crow Y sin que lo afecte demasiado en realidad y con la Beatriz enviando al cementerio lo que haga falta también para hacer disrupción Vamos, es que es una maravilla Y bueno, ya de resto pues le metes algunas cositas como puede ser Dark Hole como en esta receta Que definitivamente le cae como anillo al dedo Así que Burning Abyss si los tienes, sácalos a pasear, síguelos utilizando Porque de que te llevan a Endy Max es seguro Cronómalo, y bueno, aquí justamente con el respectivo bebé de esta personita que siempre participa en esta dinámica Siempre me pone muy feliz Y bueno, lo cierto es que Cronómalo también da lo suyo Desde que le pusieron su propio negador Ay, el ex y este de rango 5 que se me olvidó su nombre, perdón Pero bueno, el hecho de tener una interrupción Y que además también es un boost de alta que ayuda mucho Y yo sé que me irán a decir No, bueno, es que con esta y pues todo jala Bueno, sí, pero A ver, vamos a ver El hecho de que el Cronómalo antes de esto realmente ya no hacía mucho Pero con estas piecitas que le faltaba y que le dan un impulso Que pueda hacerle frente Al menos en un evento como Black Como iba a decir el evento Black Luster El subconsciente me engañó Bueno, sí, la Copa de Black Luster, ¿sabes? Porque hay mucho Black Luster, ¿sabes? Ante tanto tanquecito por ahí El hecho de que justamente este de que pueda hacerle frente Creo que es una gran soña y vale la pena mencionar Así que Cronómalo a Endy Max Cruzaria con Meg ¿Qué se puede decir, Donalos? O sea, lo que es X-Max Haciéndolo o de casi brutalísimo Mamadísimo que puede llegar a estar Con ese busteo de ataque O sea, mínimo 6.000 Así por lo bajo Alcanza O sea, es brutal, es brutal Y aún así empiezan de primero Se pueden dejar Una buena protección Como es la carta esta La Quick Play Que los protege de todo Que es una carta bastante malesta en realidad Y X-Max, pues mal que mal Es un negador Entonces puede hacer una interrupción Sabiendo jugar con la interrupción En el momento adecuado Realmente lo que es Cruzaria Puede resultar un dolor de cabeza Y bueno, muchos llevan el Kaiju Que ya saben Se quitan cualquier cosa molesta Kaiju, psui, pa'l río X-Max y dale Así que Cruzaria Sigue dando de lo suyo Que gusto ver a Gouki Aquí en la lista Y es que después de la liberación De la Vanlis Ya se puede jugar Como antes de la Vanlis Que le dieron también Fue muy fuerte Se pasaron un poquito Y ok, está bien Es cierto que no es El de Ultra Meta Pero sí que es muy funcional Es barato O sea, si lo agarras En oferta 25 gemas Es muy barato Y es muy fácil de usar No tiene mayor complicación Ya lo de resto Es poner este Y pues que te ayuden Siendo la mejor La trampa El da y sacrifica Destruye Roba Y como el Gouki Se fue cementerio Buscas el otro Gouki que te haga falta Y ya vas preparando Para tu combo Entonces Gouki Si los tenías Síguelos usando Porque de verdad Que si te llevan a Indy Max Si están en el Discord Es porque es verdad Y yo les creo a mi chico Un Finitrack Un deck Que después de que recibieron Su ayudita Con el Brutal Dozer Que era una carta Que realmente Les hacía falta Vale Es un deck Que puede hacer Mucho spam Es un deck Que puede llegar A ser muy molesto Sobre todo Cuando dejan la continua Que evita Que les hagan tardar Y entonces Baja camiones Bien difíciles Ahí de pasar Por batalla Entonces la cosa Se complica Un poquito Y bueno Como les comentaba Anteriormente En el Black Luster Soldier Que aquí en esta receta Lleva Lancea Que realmente Lancea En este formato Está rompiéndola Está poniendo Bastantes dificultades Lo único malo De el Infinitrack Ahorita Es que Realmente esas cartas Que hacían falta Como el Brutal Dozer Están en Selection Box Entonces Lo deja mucho la suerte No lo hace tan barato Y bueno Habrá que esperar Que llegue para el pueblo Pero Infinitrack Definitivamente Si los tienes ahí Una buena inversión Cosmo Un deck Que ya lo he mostrado Antes Se llega a Kino Gen Con él Se llega a Endy Max Con él Y lo chévere Es que realmente En esta receta Es muy barata O sea Solamente una Fangirl Solamente una Tinkan O sea Una vuelta De su respectiva caja Y es un deck Que da mucho Y de hecho Las Staples Que lleva Pues no son Staples Cara Incluso Lo que es el Darkhold Sale en su misma Mini caja En su misma caja grande Es una caja grande Perdón Sale ahí mismito Creo Entonces Wow La verdad es que Esta deck Si me sorprende mucho Y de hecho Bueno El extra deck Pues si Si lo puede llegar a usar Pero He visto recetas La de Harold Que lo comparte Siempre En el Discord No usa extra deck Entonces Es un deck Sorprendente Muy bien Así que Que no te de miedo Intentarlo con los Cosmos Y que No te espante El hecho que sea tan caro Porque Como puedes ver aquí Con una receta Barata De una vuelta Puede dar buenos resultados Las Luna Light Me resultaron Una sorpresa Tremenda Verla En el Discord No porque Sean malas Perse Sino porque A ellas les cuesta Mucho Lo que es El primer turno Entonces Puedes quedar Muy vendido Cuando llegue El segundo turno Pues así Sobre todo Si el oponente Dejó un monstruo Del extra De cosa Ya Hago mi Fusión Una luz Y ya Va liste Te voy a romper Todo Y te vas a llevar Un buen sopetón Pero bueno En este caso El dueño del deck Lo solventó Con los Kuribos Y las flautas De invocación De Kuribos Además Que la gata La Blue La Blue Cat Cuando es destruida Pues flota Y busca Otra Luna Entonces No está mal Bonita sorpresa Inténtalo Si tienes La Luna Light Ojalá que pronto Les liberen algo Y también Ojalá que También suelten Más Cartitas ¿No? La Chic Y otras cartas Que también Les hace falta Magot Oscuro Que nunca falte Nunca falta Un Mago Oscuro Por allí El deck Fanservice Muy querido Por muchísimos Incluida Y esta es La versión De Magia De Mago Esta versión Bastante potente Justamente Con Tres De las estructuras Justamente Porque utiliza Tres de las Dimensión Mágica Que la Dimensión Mágica Es una carta muy buena Porque Sacrifica Y destruye Sin hacer Target Y eso es algo Que actualmente Ayuda Mucho Porque hay Demasiadas Cosas Que protegen De Tarja Entonces Tener la Dimensión Mágica Realmente Si que ayuda mucho Entonces Mago Oscuro Definitivamente Dando De que hablar Y por supuesto Que te lleva A Endy Max Otra bonita Sorpresa Maléficos La verdad Es que este deck Logra dejar Unos camiones Que son Bastante difíciles De pasar Para algunos decks Son monstruos Duros Y o sea Duros Con respecto A puntos Ataques Que deja Entonces A veces Hay decks Que le cuesta Mucho Por ejemplo A Salman Grades Es un deck Que le va a costar Pasar esas cosas Y cuando Tiene Al sincronía A ellos De nivel 10 La cosa Se puede complicar Si Podrán decir Que es un Fulcito Muy caro Porque Al menos En esta Usa dos vueltas De la caja Justamente Consiguiendo El engranaje Que el engranaje Maléfico Es una carta Importante Pero Es un deck Que realmente Para este tipo De eventos PvP No está mal Así que Los maléficos Si los tenías Por ahí Si por alguna razón Si te cuesta mucho Parado Si todo eso Te ligaste A armar Aventúrate Porque Si que vale la pena Tal vez Podríamos decir Que los meclores Ya pasaron Su tiempo De gloria Hubo un tiempo En el que eran Meta Y todo eso Y si es cierto Todavía no tenía La tier list Pero para Este tipo De eventos PvP Realmente El deck Meclore Te puede ayudar A llegar al máximo nivel Y reclamar Esas gemitas Hay algunas cosas Que ya no están En la balance Entonces eso Lo ayuda mucho Y le puede Echar una buena mano Meter Las cartas De la pool De este Impulsa 3 Entonces ya eso Le da un poquito Más de fortaleza Y fíjate que Esta vuelta No está tan caro Justamente tiene Dos obligatos Dos de En nivel 10 Que se me olvidó Como se llama ahorita Que justamente Pueden dejar Esos tanquesotes Y quitar Monstruos De esta deck Y aumentar El ataque Vamos Que puede ser Bastante Bastante Molesto Y también Tiene su Set De Monstruos Exi Que también Cuando los Logra plantar Se pueden Convertir En un problema Entonces Meclore Sácalos a pasear Si los tenías Porque De que te van a dar Buenos resultados Sigue así Aquí tenemos Justamente Dos versiones De Orcus Que bueno Prueba De que a pesar De la malis Todavía Si que se puede Usar purito Se apoyan En algunas cosas Como puede ser La maguita La maga oscura latina O el link slayer Y eso Y todavía Pueden jugarse Con una sola arpa Como se la pasan Reciclando con galatea Pues Claro que es un nerfeo Si que lo es Pero no los hace 100% Injugables Y Me da curiosidad Esta Receta Que justamente Metió a los Dioses Egipcios El dueño Comentó Que alguna vez Los llegó A bajar No Que los usaban Más como coste Pero Me llamó la atención Que he atrevido Llegar así Osérticos Que mucha gente No daba Ni un centavo Por ellos Y ok Ellos también No son tierceros Pero pueden llegar A hacer cosas Muy molestas Es un deck Que se la pasa Robando Haciendo recursos Y Es Bastante chévere Es bastante chévere En ese sentido Hay quien los juega Puro Hay quien los combina Con los sincrones Para jugar Con la habilidad De Yusei Esta El vínculo Que ilumina el futuro Pero bueno Si lo estuviste Fade Y los invertiste Claro Que si Puedes llegar A Andy Más con ellos También hay que tener Un poquito De suerte No vamos a mentir Pero Si Que Damos los resultados El deck Perro rabioso Que desde que le dieron Esa estructura Y esa habilidad Se ha mantenido El formato Le han dado Vanliss Para que no se combine Con Orcus Le han dado Al bolo Ahorita le dieron Al rey Pendulocale Hasta 3 Pero aún así Sigue dando Lo suyo Así que si Lo compraste Realmente Esta Ha de ser De las mejores Inversiones Que se hacen En el juego Te va a dar Muchos beneficios Vas a seguir Farmeando gemas Ya sea en el pvp Ya sea en la copa caiba Así que Si lo tienes Aprovechalo Porque bueno El día que le den A Pendulocale Con movilidad Que la enelpen O le hagan algo Pues seguramente Ya no tenga El mismo rendimiento Aunque Ya sería hora Que le dieran algo Porque creo que Tiene bastante tiempo Y bueno Parte del juego Para tener un metajuego sano Es que vayan Rotándose las cosas Entonces yo creo que Definitivamente No hay nada más Que hablar con respecto Al deck del perro Rabioso Rey Raptor Un deck Que mucha gente Piensa que es Bastante malito ¿No? Bueno Al menos cuando salió Después le dieron Una carta más Que llegó en Vanley Creo que se pasaron Creo que no Deberían llegar En Vanley Pero bueno Lo importante Es que ya está libre Y puedes jugarlo Con mayor libertad Un deck Que en turnos Está bastante Chévere Bastante potente Tal vez en turno 1 Es donde veamos Un poquito De Plaquezas Aún así Puedes dejar Alagia El rango de nivel El rango de nivel El rango de nivel ¿Qué es eso? El exit De rango 6 Que ayuda Con lo que es Las invocaciones Especiales del rival O el orden De maldad El rango 4 Que es Una exclusión Con patas Además con la habilidad De asamiento De los raptos Puedes utilizar La magia de subida De rango Y seguir haciendo jugadas Así que definitivamente Si tienes Ray Raptor Vas a llegar A animal Y que no falte Nuestro maestro De red eyes En estos videos Que siempre está Colocando su receta Digo maestro De red eyes Porque realmente Lo juegas De una forma Excelente Increíble Y realmente Lo que cambia En la receta Es conforme El formato Le cambia Las staypots Para irse adaptando Y en este caso Lo que es El caliz prohibido Que ayuda muchísimo Para frenar Lo que son Los efectos Y a el De red eyes Es algo que no No le duele tanto Hace fusión Hace exy Con el exy Puede llegar a ser También bastante Bastante molesto Así que Red eyes Si te dicen Que es una cosa Que nada más Iré para farmear Pues le dices No mi siela Y le muestras Esta receta Potente Gracias Rey Abadón Luego están Los resonadores Que puedes jugarlos De varias formas Puede ser tan caro Como tú quieras Por ejemplo Puedes jugarlo Con solo una vuelta De su mini caja Que implicaría solamente Un reinado rojo Y utilizan también Cartas que son Free to play Que ayudan bastante Como puede ser La niña esta De la oscuridad Muy vital exactamente Su nombre Pero esta que está De nivel 4 Porque es gratuita Cae fácil Al campo Y puedes seguir Teniendo material Para hacer De sincronía O también También puedes colocarle Más herramientas Más herramientas Como puede ser La carta De carga De porquería Le puedes poner Otros resonadores Más Stapos Que le pongas Ahí Book of Moon El Forbidden Chalice Y todo eso Y dos reinado rojo Definitivamente De que Bastante Puede ser Bastante fuerte La carta esta De reinado rojo Es una locura Remueve No se tarje Deja inmune Al monstruo Nivel más alto Que va a quedar En el campo Que generalmente Va a ser Tu archidemonio El que sea Ya sea Vayne Ya sea Scarlet Y esas cosas Y pocos decks Se pueden recuperar De la masiva Removisión Así que Red Eye Red Eye Chocón Perdón Es que lo anterior Para el Resonadores Excelente Los Rockets Que conforme Va pasando el tiempo Y van añadiendo Cartas que se pueden utilizar En el strade Que este deck Pueda utilizar Se va Manteniendo Fuerte Y Vigente Actualmente Están usando El Draco Berserker Del Tenji Y esto Combinado Con el Boy Del Logro Hace una presión Muy pesada Al rival Tienen para negar Magia Trampa Tienen para remover Un monstruo Cuando se activa Un efecto Además se puede dar El lujo De llevar a Staple A pesar que El Plata Cohete Está en Vanley A3 Justamente juegan Una copia Entonces no les duele Tanto Llevan bastante Staple Esto hace que El oponente Gaste bastantes recursos Y realmente Te puede poner Contra la espada Y la pared Este deck Conforme Como ya les dije Conforme vayan saliendo Cosas en el strade Que lo pueda usar Va a estar Presente En el formato Y además Que no se les haga raro Que los Rockets En el futuro Se usen como motor Así que definitivamente Esta es una de las mejores Impresiones Y por supuesto Que se lleva a IndyMax A Kino's Games Y va a ser un éxito También en torno A su Estoy seguro Wow Este deck Jugando Salamandra y Feni A la mierda Está caro El nombre del deck La verdad es que sí Está caro Pero se ve muy interesante Justamente jugando También a Alistair Que invoca Y llevando Magnite Con Salamandra La verdad es que está Muy muy interesante Wow No me deja No me deja De parecer sorprendente Ahora Lo de Gelfield Sí que ayuda Vendría siendo un Monster bastante bueno Pero lo bueno De esta receta Es que también Se puede valer De otras cosas Que pueden sacar Por sorpresa Al rival Por ejemplo Probablemente el rival No se espera Que llevas a la Lister O también El poder mantener Control y negar Con Morningstar Buscando El secreto Del legado mundial Que es la trampa Esta que está Limitada a uno Entonces La verdad es que Esta es una sorpresa Muy buena Así que Si tienes Estas cosas De Salamandros Y el Alistair Y por ahí Inténtalo Porque esto se ve Bien picocito Deck del momento Un favorito mío También El Tengi La verdad es que Este deck Eso puede jugar De muchas formas Lo puede jugar Como tú quieras Con las Stapos Que tú quieras En estas Son recetas Que están a tres Vueltas Pero ya te digo yo Que con dos vueltas De la mini caja También funciona Yo les tengo Un video De cómo jugar El deck Justamente con dos Vueltas de la caja Y ya te digo Que funciona Pues jugar Tranquilamente Sin ningún problema De resto Pues no hay mucho Que decir Hay gente que juega Dos vasijas Hay gente que juega Dos círculos Hay gente que juega Las tres vasijas Hay gente que juega También La lanza prohibida Esto ya queda Totalmente A tu gusto Siendo lo más costoso El Vaxia Que es de una caja Que justamente Donde están Las Burling Avis Entonces bueno A menos que quieras Cosas de allí Pues no te recomendaría Que la abriera Sino que busques Un tiquecito En el sueño Pero de resto Pues Tengi Que te digo Tiene muy buen rendimiento Al menos personalmente A mí me va llevando Hasta leyenda tres Por ahora Y los Toon Que personalmente También Fue mi deck Que me llevó A Endy Max También Es un deck Que varía La forma En cómo se construye Pero lo cierto Es que es Bastante barato También De esta nueva Mini caja Y por ejemplo Aquí tenemos Una versión Que juega Dos Bookmark Aunque juega Tres Black Luz De Soldier Pero bueno Juega dos Bookmark Entonces en caso De que no tengas Para dar una tercera vuelta Que sepas que puedes jugar Con dos Bookmark Perfectamente Y también tiene La página Toon Que esta es La carta Que te permite Invocar un Monster Toon De modo especial Cuando muestra Tres cartas Y el oponente Escoge una al azar Entonces Está muy barato Porque el deck Pues tiene cosas Que son de cambio Carta Como por ejemplo El Black Magician Así que Es un deck Muy bueno Da muchas sorpresas El hecho de que Toon Kingdom Evita que sean Targeteados Da bastantes valores De cabeza Y te puedes pasar Campos con tanques Porque atacan directo Entonces Es una maravilla El resto De este tipo La que tú quieras Y nada A jugar Porque esto Ni siquiera Utiliza Extra deck Así que Ni te tienes Que atormentar Por eso Que parecía Que estaban Desaparecidas Del formato Los trenes Pero Siguen dando Buenas Atropelladas Llevándote Llevándote La victoria Claro Que como Todas esas deck Te paran Lo primero Entonces Las cosas Se complican Pero definitivamente Es un deck Que sigue dando Lo suyo Que también Puede llegar A burnear Entonces en el primer turno Dejas un super tanque Sorte y en el segundo turno Lo que te queda Es atropellar Al oponente Así que Ah y bueno Por supuesto Lo que es el campo También ayuda muchísimo Entonces si es muy recomendable Que por lo menos Tengas dos Dos campitos Pero de resto Los trenes También siguen dando De que hablan Estas artistas Las tricksters También tienen Dando lo suyo En el formato Pueden ser bastante molestos Justamente Porque utilizan Bastantes Tipos Aunque esta receta Realmente no lleva tantos Pero si puede llegar A ser bastante molesta Lo que es Candina Lo que es Licoris Que se anda usando Para intercambiar La princesa Espectro Porque como Sus cartas fuertes Para golpear Son links Entonces No le duele Realmente Es un deck Bastante Bastante Chévere Creo que nos hizo Comernos las palabras Porque bueno Cuando salió Su minicaja Mucha gente decía No pues no sirve Pero conforme Fue saliendo Más cositas Ya fue más jugable Y además Ya con trucos De gel malva Que le dieron El bufeo De ganar Puntos de vida Entonces como que Ya da más impulso Para jugar Entonces trickster Definitivamente Es una gran opción Y ya por decir El deck De Aguitan Que es un deck Inmortal Definitivamente O sea pasa el tiempo Le han dado Vanlis Justamente que le hayan dado A la Murray of Grit Pero bueno Ya está libre Y ahí Sigue dándole Puede hacer link Puede hacer exit Puede hacer sincronía Dejando justamente Lo que es el morador Del abismo Y el crocordagón Pueden hacer Bastante presión El morador Del abismo Que actualmente También es una carta Que ayuda mucho Porque por ejemplo Pueden evitar Si bien no puede evitar Que se remuevan Cartas del cementerio Si que puede evitar Que por ejemplo Los black luster Utilizan efecto del ritual En el cementerio Para bajar Un monstruo especial O a los tenji Que los frena El efecto En el cementerio Que también puede ser Un dolor de cabeza Hay formas aparte Si pero también puede ser Un dolor de cabeza Y mientras más obstáculos Le pongas al rival Muchísimo mejor Y bueno ya saben Que estos monstruos Pueden tener acoplado Lo que es El tirador Lo que es La infantería pesada Entonces de paso Que descarta Si el cementerio Destruye Y ahí va dándole Lo suyo Y con las ranitas La verdad es que Bastante pesado Entonces Agüita de caritos Si pero muy efectivo Que nunca pasa de más Y bueno gente Esto ha sido todo Por esta ocasión Espero que les haya gustado Ya saben Compártelo Dale like Comenta Ayuda todo eso Para el algoritmo Eso también me ayuda a mi A crecer Y a seguir adelante Pero bueno También quiero comentarles Que después de este video Voy a bajar otra vez La actividad del canal Porque Sigo sin arreglar El problema de internet Estoy subiendo Videos con saldo Con datos Eso se me complica Me hace bastante Complicada la cosa Y bueno Ya de por si Que yo trabajo remoto Y se me complica Un montón Justamente trabajar Con datos Con saldo Y la cosa Se me pone la soga Al cuello Y bueno También otros problemas Propios de Memesuela Algún día tendré que salir De esta cosa Porque Pero bueno Eso ya son quejas De Eso es un día lloriqueo Como últimamente Me la paso lloriqueando En los videos Chamo Me debería dar una cosa Los quiero mucho Mis chicos Hasta una próxima Oportunidad Chaito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!